Me siento a escuchar, todo pasa, todo pasa. Mira, la espera llegó a su fin, la espera terminó, parece que nunca iba a suceder esto. No, un ratito. Bueno, ¿quieren esperar un rato más? ¿Quieren escuchar a Listert otra vez? ¡Wow! Somos esperistas profesionales. Bueno, no los podemos aplaudir, tenemos micrófonos en la mano, pero son NAFTA, Militantes del Clima, ANSPIL, Save La Data, todos mezclados. ¿Qué te vas a señalar cuál es? ANSPIL, lo vamos a corregir. ¿SPIL, qué dije yo? No, es SPIL, es SPIL. Se están peleando. Lo vamos a corregir, corregirlo bien. ¿Cómo creías que eran? SPIL y SPIL. ANSPIL. Pasa que igual tenemos escrito SPIL. Claro, SPIL con E. Hemos escrito SPIL, así que está bien. Ah, está bien, escuché yo mal. No, ya estamos un poco hartos los unos de los otros. Nos odiamos. Es porque somos amigos. Perdón, perdón traerlo acá. Va a ser un hecho, chico, terapia de grupo. Vamos a hacer terapia acá con ustedes. ¿Hace cuánto surgió la idea de armar este festival para saber en qué nivel de peleados están ahora? No, la idea, concretamente a principio de año, creo, más o menos fin de año pasado, así como empezar a pensar en hacerlo real. Quizás así como una fantasía un poco más, algo que decíamos, bueno, estaría bueno en algún momento, pero así empezar a concretarlo más o menos fin del año pasado, empezamos las conversaciones, digamos, un poco más serias de la posibilidad de hacerlo. Así que montón, fíjate. ¿Y a qué corresponde esta cosa de tener diferentes proyectos? ¿Es lo más normal, digamos, para cualquier músico estar en un montón de proyectos y poner la misma carga en todos? ¿O hay un desbalanceo? ¿O tienen tanta coincidencia que es necesario juntarse? ¿Por dónde pasa? Yo creo que es un grupo medio raro también, porque gente que, digamos, Clímax es como la banda madre que vio nacer a los otros proyectos, y yo hablo por ellos, yo también soy parte de Clímax, pero es como que yo veo que son amigos hace miles de años, entonces todos esos vínculos se fueron transformando y en realidad es algo súper necesario que nos une, porque también hay algo de admirarnos y de querernos. Y hacemos cosas distintas en cada grupo, tenemos distintos roles. Es que para eso están, para poder hacer otra cosa, ¿no? Pero todos vuelven a Clímax. Pero el músico tiene que estar en muchos proyectos, me parece. Económicamente hay que elaborar un montón. Económicamente es un proyecto muy querido. Económicamente es necesario. Claro, salvo que tenga un proyecto muy mainstream que te vaya muy bien. Claro, tenés una banda con 600 temas ensayos ahí. Sí, pero si tenés... Si no elaboramos un montón. Pero tenés una banda, ponele, y viene el batero y te dice, voy a empezar a tocar en otra banda. Decís que bueno, es necesario o te querés matar un poco. Decís, para, ¿qué día van a ensayar? Sí, no, hay un tire, hay un tire de horarios y de ensayos. Hay una cuestión de prioridades y de saber cuál es el proyecto principal o dónde poner la energía. Lo bueno de esta familia es que no nos podemos pisar mucho. Ya sé a dónde pelearlo, ya sé. Porque todas las preguntas son jodidas para hacer los videos. ¿Quién compone más? No es difícil que nos diga. No, no, pero aparte es, tengo un temita. ¿A dónde lo llevas? ¿Dónde lo vas a llevar? Este es para Clímax. Este claramente es para Nafta. No, eso está claro, eso está claro. ¿Claro? Poco claro. No, para más que se peleen. Cada proyecto tiene su funcionamiento, digamos. Pero yo quiero contar que a fin del año pasado, en el Harlem Festival en Santa Fe, los entrevisté cuando terminó de tocar Nafta y de lo único que me hablaban fue de Clímax, que tenían una fecha en obras, dentro de poquito. Entonces digo, bueno. Le hacían preguntas de Nafta. ¿Podemos hablar de Nafta que acaban de tocar? No, 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 ahora vamos a tocar con Clímax. Estaba vendiendo, estaba vendiendo. Es que pasa un show y vos vas al siguiente. Claro, claro. Miran al futuro siempre, es la esencia de la música. Pero bueno, en general creo que la música siempre se trata de compartir con otros artistas, así que siempre, todo el mundo hace un poco eso, ¿no? Nosotros se da la casualidad de que crecimos muy orgánicamente juntos, entonces todos los proyectos paralelos se fueron haciendo con gente del mismo grupo, pero en general casi todo el mundo tiene uno, dos, tres proyectos. Y el éxito, ¿cómo funciona si uno de los proyectos gana más popularidad? Hay una cosa de efecto derrame, mirá que figura horrenda detrás, pero que salpica a todas las demás y ayuda a todas las demás, o atenta contra las demás. Habría que preguntarle a alguien exitoso. ¿Qué es el éxito? Tener muchas fechas, hacer 20 lucas en un show, no sé cómo... Yo creo que está bueno que cada proyecto se le enseñe al otro cosas, las experiencias que vas teniendo a medida que se van desarrollando y creciendo los proyectos, dejan enseñanzas que las empezás a aplicar en cualquier... sea desde cómo organizar un ensayo, cómo manejarte en determinada situación, qué cosas decir que sí, qué cosas decir que no, en dónde estar atentos, son cosas que se van aprendiendo con la experiencia de todos los proyectos que cada uno tiene su particularidad. Y cuando tocan por ahí tienen una versión, no sé, banda o más instrumentos, porque ahora hay una guitarra y ahí tenemos... 12.000 instrumentos. 1.000 instrumentos en el nombre de la silla. Estos fueron preparados especialmente para esta ocasión. Sí, en este formato. No le dieron micrófono. En general todos los proyectos que tenemos son con mucha gente y otra apuesta. Pero bueno, obviamente para poder venir acá ante tan distinguido público había que... Es más parecido a lo que propone Sabe La Data, Save La Data, esta propuesta, así que una muestra de qué es lo más loco sobre todo. Claro, Save La Data es un proyecto que también es como el último más nuevito que nace a partir de samplers, la música. Entonces ahí como que nos metimos en esa y a la vez dijimos, bueno, vamos a colaborar con otros artistas, así que Save La Data es un proyecto que tiene todo el tiempo artistas invitados que van haciendo canciones. Bueno, estamos, estamos, estamos para escuchar, estamos para escuchar lo que quieran. A ver, Titito. Vamos a ir con un poco de los Clímax, versión Save La Data. ¿Qué importa el panorama, la foto, el cartel de fama? En tu camarín con flores, banana y opción vegana. En un país que a las mujeres las matan como si nada. ¿A quién le importa si la riana de la luz está en tu cama? O si quemas marihuana, si sos el rey de la manzana. No son tan especiales vos y tu fin de semana. Hay gente que está loca, pasan cosas que son raras y otros solo abren la boca y hablan porque hablar giladas pagan. Hay nenes que mueren sin que ni Dios se entere. Al hambre no le alcanza con mate y con tereré. Una madre sin un hijo sobrevive como puede y el dolor de esas mujeres no pega en la tele. ¿Cómo nos plantemos? Será como nos ponderen. Hay que sorprenderlos cuando menos se lo esperen. Prenderé una luz para los que se demoren y ustedes cuando se mejoren súmense si quieren. No pierdas la fe, pero la fe que es. La fe es un tren que se te fue otra vez. La fe es un sueño desangrándose, sentado en casa, pero el amanecer. La fe es un tren que se me ha quedado. Y me llama, canta que me quiere, llora que me ama. Pero a mí me toca el solo y en la vida nunca oí la melodía que seguían todos. Te agradezco tu calor y compañía, pero vas a estar mejor sin mí de todos modos. Más intento acercarme y más lo jodo. Más el tiempo pasa, más lo corroboro. No conformo, no acomodo con tu modo desde afuera. Miro tus cortinas de oro. Busco redito espiritual, redito espiritual, redito espiritual, redito espiritual, redito. Solo redito espiritual, redito espiritual, redito espiritual, redito espiritual. Espiritual Bueno, gracias Hicimos un picadito de dos temas de Militantes del Clímax Panorama y Reddito Espiritual Que es el último tema que sacamos hace una semana o dos Así es Buenísimo Iván, buenísimo Me encantó verlo al que no tiene micrófono Sí, sí, tocando Eso favorece la figura del Genio Loco Que está acostado ahí tocando Excelente El Genio Loco Digitando Sí, por favor ¿La seguimos haciendo bien o qué? Ahora vamos a hacer un mashup muy especial De un tema de Anne Spiegel Que es hecha Un mashup con Nofta Oh, my, my, my I'm feeling high My mind is gone I'm alone It's not true Y eso que nunca ando contando No me olvido de ningún modo Estaba trepada en lo más alto Quiero saber si mi teoría es cierta Y que soy yo la que te da la vuelta Y que tan profundo me va a caer Baby, yo nunca imaginé Baby, no es tu culpa Es la ilusión Toda atrapada en esta habitación Baby, baby, no es tu culpa Es la ilusión Sí Toda atrapada encerrada acá en este lugar Se prende un pucho y me mira Un poquito nomás Yo que no le puedo creer Por favor, mirala Mira lo que es Ya lo debes saber Algún error debe haber Porque de este mundo no es De este mundo no es Algún error debe haber Aquel guerrero Ay, sé que sí Ay, y como si Nada pasara Ellos siguen las ush Por Dios Estoy hecho un bobo Sigan las ush Por Dios Estoy hecho un bobo De este mundo no es De este mundo no es Algún Algún error Puede ser De este mundo no es De este mundo no es Algún Un error Algún error Que no puede ser Muchísimas gracias Hermoso, hermoso Hermoso ¿Le gustó o no le gustó? Sí Muy bueno Gracias por prestar este espacio Para venir a tocar Es un montón Muy bueno No estamos nosotros cuatro Hay un montón de gente viendo Pueden meterse en el canal de YouTube También para ver en vivo Los jurados Es mágico Ya dijimos que un día Vamos a hacer la voz Nos vamos a dar vuelta Siente que es como un jurado Porque ya nos dijeron Como que es re jurado Es muy aquelroso Quiero que es jurado Para bajarlo de a uno Ay, ya gané Yo creo que a la gente Que le damos vuelta Le damos vuelta De ir a apretar el botón Que buenísimo Bueno, muy bueno Muy bueno Muchas gracias Juego vocal Y además lo dejamos tomar Un poquito de agua El genio loco Está muy organizado ya Tema horarios En el festival Eso se arma solo Está todo bajo control Arranca a las seis, ¿no? 18 horas 17 horas 24 de septiembre Es muy lindo Obras al aire libre Obras al aire libre 24 de septiembre Ya primaverita Solcito Remerita Usito Tempranito ahí Y no va a terminar Obras al aire libre Es atrás de obras Digamos que está Tocaron ahí Porque yo vi a Nafta Pero No, tocamos con Antes Willy Kruk Tocaron Adentro 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 Buenavibra No sé si era Buenavibra En Costanera Mandarin No era Mandarin Sí, Mandarin Exacto Bueno, acá arrancamos a las 18 Arranca Sabe la Data Yo participo en Sabe la Data Participa Sofi Tenemos unas mezclas Siempre le dije Sabe la Data Sí Yo les digo Sabe A veces Sabe Para mí Sabe la palabra Está bueno Es con mi corte Sí Es múltiple Hay dos Dos Formas de pronunciar Vale, vale las dos Bien A mí me gusta argentinizar Está buenísimo Sí, sí, sí Es muy bueno Porque además de la mezcla de bandas Tienen muchos integrantes Cada banda Ese catering es Sí, sí No, y está bueno eso que decían No nos pisamos tanto Ese catering es carísimo Carísimo Esa barra Esa barra es carísima Y va a ser muy lindo Ver a todos Corriendo De un show al otro ¿Viste? Eso lo tienen pensado Sí ¿Viste que llega la ringa del próximo? Ha cronometrado Llegás, no llegás Sí, pero nos tenemos que preparar mentalmente Porque por ejemplo En mi caso voy a estar en tres shows de cuatro Muchos Es un montón Ana es la que mete en todos Yo estoy en cuatro de cuatro Es el festi de Ana Pero bueno, al principio canto un tema Y ya tengo un ratito ahí Me preparo El festi-spil Festi-spil Un día antes pedí Tomás, el vacío Para mí es un sueño Todos mis trabajos juntos Un día antes tenés que decir Quiero un catering espectacular Dátiles porque si no, no voy Y se cae todo O sea, es simple No, y Tomás Sánchez El vacío Tiene que hacer show de Nafta Show de los Clímax Que son bastante exigentes en la vacía Sí Hablemos del desgaste físico de los bateristas Que no es lo mismo que yo Que estoy acá Así todo mi pipi El pibe está dejando la vida con el cuerpo Todo Un saludo para Tomás Sánchez De nada, Tony Te amo, te amo No más, no más Cierre, por favor Bueno, en fin Esto va a ser una celebración De nuestra amistad Nuestro compañerismo Y sobre todo Del estilo Que manejamos todos En la música Del R&B Del soul Yo quiero agregar algo Que está bueno Que ayer lo hablábamos Que está bueno Esto para promover Y agitar a la gente Que se junte A hacer movidas Viste Que arme proyectos Y como dar una especie De mensaje De que se pueden armar Cosas muy piolas Autogestivas Autogestivamente Independientemente Juntándose Con amigues Y creciendo De a poco En lo que se hace Sí, no solo esperar Que te llegue una buena propuesta Armarla Hacer una familia Armarla Eso creo que es lo que Vamos a intentar hacer Exacto Gracias Bueno, vamos con Vamos con Este temita De Seguila Ata Es una puerta A otra dimensión Donde sin duda Está la diversión Cambiando el aire De la habitación Entro en sintonía Con la vibración Es cosa para hacer Todo esto La nave que hace Viajes en el tiempo La que le pone Nome a mis defectos Oh, oh, oh La música se comparte Se divide en mi voz Viajando por todas partes No, no, no Si buscas buena compañía Pero va fumando una sativa Pero va fumando una sativa Donde todo es brillo y armonía Se enciende cada día Y se planta su semilla Y si la colgas tranquila O te pega introspectiva Es fuente de sabiduría El árbol de la vida La magia está encendida Es una puerta A otra dimensión Donde sin duda Está la diversión Cambiando el aire De la habitación Entro en sintonía Con la vibración Es cosa para hacer Todo esto La nave que hace Viajes en el tiempo La que le pone Nome a mis defectos Oh, oh, oh La música se comparte Se divide en mi voz Viajando por todas partes No, 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 no La música se comparte Se divide en mi voz Viajando por todas partes Yeah Se divide en mi voz No, 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 no La música se comparte Cuando me siento sola Yo no quiero jugar Tu juego No me gusta Yo no quiero jugar Tu juego No sé Lo que sea ¡Bravo! Muchas gracias Gracias 24 de septiembre Están todos invitados Militantes del Clímax Save la data Save la data Ana Spill y Nafta Hermoso Todos juntos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Pausa, pausa Y sigue Todo pasa Somos Urbana Play 104.3 Somos Urbana Play